Tiene varios orígenes, pero el principal te diría la historia de estos hermanos, que son separados cuando pequeños y cómo entre mil diferencias y lados opuestos que se encuentran, entre política, cultura y todo eso, pueden volver a conectar. Y de ahí todo lo demás fue como una compilación de un montón de cosas que me gustan. He mencionado, ¿verdad? El loro de Ring, Storkin, con una influencia, al igual que yo creo que casi todos los autores o cineastas que trabajan el género, tú sabes. ¿Qué es la página de Ring? ¿No? Pequeñita, solamente haciendo lo que se tenía que hacer. Y se logró, se logró. Algo que comparten ambos es que crecieron sin familia. Y Silas encontró su familia en su gente, en su pueblo, en los cuervos, en The Crows, ¿verdad? Se crió con ellos, a ellos pertenecía. Y es una persona que anhela desde cierto punto lo que nunca tuvo. Tú sabes, un padre, una madre, un hermano, o que lo tuvo muy poco tiempo. Y sabes lo que puede ser el tener una familia, el luchar juntos con otras personas que comparten tu misma perspectiva. Y buscar cosas en común dentro de las diferencias. En el caso de Marcos, al igual que Silas, ¿verdad? Como bien dije, se creó sin una familia tradicional. Pero en el caso de Marcos, fue peor porque fue como quien dice indoctrinado en el imperio, en la máquina imperial, donde tratan de deshumanizar, quitarte cualquier gana de tener una familia, de amar. Todo es... Hay una distancia y hay una prioridad, que es el imperio, la emperatriz, más nada. Todo esto de querer una familia, de tener una vida fuera de tu trabajo, es imposible. La inspiración es del periodo Edo en Japón, donde el emperador tenía no solamente, ¿verdad?, este poder político, obviamente, sino que era visto como casi un dios. Y todo lo... Estar en su presencia, dirigirte a él, era... No todo el mundo era merecido de pasar frente a su vista, de estar frente a él, de dirigirte a él. Y en este caso, me inspiré de eso, que veneren a esta persona, que no puedas dirigirte a ella sin antes consultarlo, o que sin la voz de la emperatriz. Porque esa es otra. Escuchar la voz de la emperatriz es sagrado. Su voz es sagrada, es de los dioses, ¿me entiendes? O sea, ella necesita la voz de la emperatriz, que es quien habla por ella. Y por lo menos el concepto de lo que es, viene de esa parte. Pues obviamente el imperio tiene otras inspiraciones que saqué de otros periodos y eso. Definitivamente. Este... Uno de los retos más grandes era... Primero, más allá de que simplemente era mi primera película y tirarme algo así, es como... ¿Por qué esto? Usualmente se supone que lo hagas después, cuando tengas más presupuesto o más... O no sé, pero... Fue bien ambicioso en ese sentido. Y también en hacer una película que tú sabes que no vas a poder contar toda la historia. Que al final se va a quedar abierto a más. Que no vas a poder profundizarte en todos estos personajes. Que van a haber personajes que nos vamos a adentrar un poquito más, otros no, otros quizás más allá. En el mundo también hay cosas que... Cosas que he podido hablar con las personas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? Y yo como que... Sé cómo explicártelo, porque lo tengo escrito y todo. Pero no sé si debo decírtelo. Esperaré que un día de estos pueda, qué sé yo, continuar la historia. Oye, lo bueno es que no me siento... Si no se da como, por ejemplo, hacer otra película o algo. Hay diferentes medios en que puedo continuar la historia. Como que a través de... O sea, un libro, o sea, un cómic, una novela gráfica. Hasta... Hasta audiobooks. Ahora mismo, ¿verdad? Es que es parte del libro, pero también hay unos podcast stories que están bien pegados desde hace tiempito y es otra nueva herramienta para contar historias. Y obviamente tengo una preferencia por el cine, es lo que me gusta. Pero para contar historias hay diferentes herramientas. Sumamente importante los vestuarios. Es la manera en que tú identificas al personaje. Identificas de dónde viene, qué es lo que hace. Es parte de cómo tú cuentas una historia sin tener diálogo. Solamente por cómo se viste la persona, te puedo decir mucho de ella. Especialmente en un mundo así, que es un mundo fantástico. Que tú sabes que este uniforme, tú no lo reconoces como reconocerías un uniforme de algún quizá empleado de un banco aquí en Puerto Rico. Ah, ok, ya él está vestido así, pues yo sé de dónde trabaja y eso. En este mundo es fantástico. El diseño de producción y el vestuario me tienen que contar parte de la historia. Porque yo no lo puedo ver hasta la exposición, que es sumamente difícil. Uno lo quiere evitar a toda costa. Y que el ambiente te pueda contar y te pueda decir de lo que está sucediendo. De quién es este personaje, pues es sumamente valioso para contar la historia y para que la gente se pueda, la inmersión, ¿no? Que este mundo se sienta lo más real posible. Y que los lugares se sientan, si son lugares diferentes, que se sientan diferentes. Aunque sean del mismo mundo. Y con todo eso va, ¿verdad? Atado también lo de los lenguajes. Y que unos tengan acento, te da como, abre el mundo. Porque si no todos hablan el mismo lenguaje y no todos hablan este lenguaje igual, pues es que deben venir de lugares completamente diferentes. Y no estoy enseñando esos lugares, no puedo enseñarlos. Pero son esas cositas, esos detalles, de diseño de producción, de vestuario, que te cuentan todo eso que yo no tengo. Quizá el equipo de producción no tiene las herramientas para poder mostrar todo de ello porque es sumamente costoso. El responsable de ese diseño magnífico, de la máscara, es Alejandro Olmo. Yo estudié con él, fuimos compañeros de estudio en Atlantik. Atlantik University, aquí en Guaynabo. Estábamos estudiando diseño de videojuegos. Y casualmente conectamos precisamente con un juego con Dark Souls, por aquel tiempo el primero. Que era fantasía, dark. Y él y yo estábamos, ah, brutal. Y ojalá un día podamos trabajar juntos en algo, sea un videojuego, sea lo que sea. Y fast forward, ¿verdad? Varios años. El tipo es un súper talento. Yo odiaba que me tocaran clases con él porque la curva la ponía acá arriba. Pero obviamente un tipo súper sweet. Y cuando llegó el momento de diseñar esto, pues me comunicó con él. Y a él, pompeado, dale, vamos a meterle. Y él fue parte de estas, de esta gran cantidad de herramientas que me llegaron, que pudieron hacer la película posible, por compañeros y amistades y familiares que me dieron la mano. Bueno, pues muchos de ellos, no, no, o sea, es para ayudarte. Es para ayudarte. No te voy a cobrar o algo así, tú sabes. O a otros, pues yo les, trataba de pagarles lo que, coño, tú sabes, no quiero tampoco explotarte. Déjame pagar targuita o qué sea, qué sé yo. Pero la mayoría fueron como que bien pompeado y me ayudaron. Y Alejandro, le expliqué lo que quería de las máscaras, le hablé de los personajes, de los inquisidores, de qué representaban. Y inicialmente iban a ser los cinco inquisidores. La primera, el first inquisitor, que es la líder, y los otros cuatro. Y cada uno tenía una máscara diferente. Y él me hizo cinco diseños de máscara. Los cinco estaban brutales. Pero cuando llegó la hora de imprimirlos en 3D, para hacerlos, ¿verdad? Para que los actores pudieran tenerlos, porque se me iba a hacer más económico imprimirlo 3D online y mandarlo a pedirle a una compañía que mandara hacer eso, no sé, en madera. Y el costo era muy alto. Era muy alto para mandar a imprimir cuatro máscaras diferentes, cinco máscaras. So, dije, pues bueno, tengo que entonces decidirme por una. Y me decidí en esa, que es la que está en el poster, que iba a ser la máscara del first inquisitor, que es la líder de los inquisidores. Y la historia detrás de la máscara es que está moldeada de la cara de la primera emperatriz, que vemos al principio de la película, que nunca le ven la cara. Nunca ella se tapa la cara, hay un misterio detrás de eso, hay una historia detrás de eso. Y esa máscara que está en el poster, que es la que usa el first inquisitor, se supone que está moldeada de la cara de la primera emperatriz. Los lugares parten, primero que nada, del arte conceptual de José Vega, que fue el que trabajó mucho de los artes conceptuales para la película, otro artista puertorriqueño brutal. Sé que trabajó para la serie de Netflix de Castlevania y varios juegos. Y primero fue yo explicarle a él la estética del mundo, estas son las inspiraciones. Y entonces él le dio vida al arte conceptual. Luego de eso fue nosotros buscar cómo grabar. Por ejemplo, uno de los primeros VFX que se ven en la película es el castillo, cuando él está llegando al área. Y yo no quería que el tiro fuese completamente VFX. Nos fuimos a buscar un lugar aquí en Puerto Rico, y creo que terminamos en Yabucoa, que tuviese... Nos paramos en el Paseo del Expreso y tenía como la planicie, y atrás, porque en el tiro se supone que se viera el volcán, el Holy Mountain, ¿verdad? Y obviamente aquí en Puerto Rico no hay volcán. Entonces estaba en la planicie, y atrás había estaba en las montañas. Y lo que hicimos fue que grabamos ahí. Entonces ese lugar, los muchachos de Dyat, Fernando Rodríguez y Brian James, y el equipo de ellos, que son unos caballotes aquí, le dieron vida, ¿verdad? Construyeron encima de lo que estaba... del arte que hizo José Vega, de lo que se grabó. Y usaron eso, y ahí crearon el castillo. Pero la verdad es que estoy bien contento con todos los VFX, porque fueron bien poquitos. No quería... Parte del research, ¿verdad? De hacer esta película, era no solamente ver buenas películas del género, sino también ver películas que quizás no eran tan buenas, o dónde se cayeron, cuál es la trampa más grande quizás de este género. Y usualmente es cuando tratas de hacer cosas que no tienes el presupuesto para lograrlas, específicamente en VFX. A veces se nota cuando... Esto no se... Esto como que no se vio muy bien, y te saca quizás. Entonces yo traté de mantenerlo lo más limitado posible. Y estoy muy orgulloso de todos los resultados. Lo es. Definitivamente. Una de las cosas que me pompió del juego es que yo decía que era como que tremendo workshop para escritura. Especialmente si era el Dungeon Master, ¿verdad? Que tienes que diseñar, y tienes que reaccionar e improvisar dependiendo de lo que los personajes y los players hagan, que no siempre, casi nunca, es lo que tú esperabas que ellos iban a hacer. Y no solamente eso, es un tremendo ejercicio en actuación. Porque aunque el grupo de nosotros no hace roleplay así intenso, a veces hacemos algo, tú sabes, quizás una frase, quizás no, mi personaje te lo dice así, o mi personaje está así. Y te da también la oportunidad, especialmente como el Dungeon Master, de actuar diferentes personajes, de improvisar, y de adaptarte a lo que hagan los players. Y quizás el plan que tú tenías, que no fue la manera en que tuviste que inventarte este personaje nuevo, y le hiciste una voz funny, y ese es el personaje que de momento les gustó más, y eres tú improvisando en el momento. Eso es, es tremendo ejercicio donde te estás divirtiendo y estás usando tu, quizás tu talento para escritura, para actuar y qué sé yo, y es como un, es una práctica, se siente como una práctica bien divertida, de mantener esos skills lo más pulido posible. Súper, súper, súper pompeado. Es la primera vez que voy a poder ver la película en una pantalla grande. La película tuvo el release durante la pandemia, y se pudo solamente ver digital, nunca tuvimos la oportunidad de, ni siquiera mente con los actores, el crew, poder ver la película en una pantalla grande, todo el mundo, de cierta manera, el día que salió, pues la vio cada uno por su lado, y ahora finalmente poder sentarme en una sala con otras personas y ver la película, claro, uno, cualquiera la disfruta, hasta, ¿verdad?, hasta el celular, hay gente que, ¿verdad?, en su casa, qué sé yo, pero en el cine es como, es otro sentimiento, es otra experiencia, ¿no? Y poder verla ahí me tiene bien, bien pompeado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!